El día de hoy jugaremos Hating Simulator, un simulador de comer, ¿cuá? Les adelanto, lo que verán en este video es rarísimo Antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar comida A todos aquellos que lo logren les voy a regalar un corazón Muy bien, comenzamos justo por aquí y WTF ¿Qué es esto? Le tengo que dar un poco de leche al bebé A ver, la leche está aquí A ver, primero que nada, la leche no se supone que es líquida Esto está echado a perder, en serio es rarísimo Y ven al bebé, a ver bebé, un poco de leche, abre bien y entra leche Ok, primer nivel completado, esto es rarísimo Ok, ahora tenemos que darle una hamburguesa Bien, un poquito de pan, uy, no, 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 el pan Pan, 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 perfecto, oigan, la salchicha La salchicha, no, no, ¿qué le pasó? Salchicha, ¿estás bien? Oigan, no, salchicha, salchicha Ok, la salchicha está ahí pegada, pobre salchicha Eh, esto pinta muy mal Un poco de salchicha, un quesito y también un pan Ahora, eh, ¿qué rayos hago? No, ah no, eh, what, eh, gané No tengo ni idea de qué rayos es esto, pero en serio Es muy extraño, pero divertido A ver, vamos a darle de comer a este Es un pato, tal vez Un poquito de pescados Vean, vean cómo entra What, eh, y ya salió Eh, ok, pato, eres rápido Eres ra... Pescado Pes... Pescado A ver, pescado Eh, rayos No, 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 pescado Pescado Bien, bien, bien No, 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 es que no caben Ven, ahí está otro pescito por aquí Uno más por acá Y es que esto es rarísimo ¿A quién rayos se le ocurre hacer un simulador de cómo comer? Un lomito Un lomito que quiere comer unos cuantos huesos A ver, lomito Bien Un huesito por acá Otro más por aquí Uno de este lado Otro por aquí Bien, nice Eh, eh, eh Va a tomar un poco de agua ¿Por qué no la toma en un vaso? A ver, agüita por aquí A ver, ¿qué? ¿Puede entrar por la nariz? Eh, no, no, no El agua Las físicas del agua son buenísimas ¿Qué cosa más extraña? Toma, agüita Toma, agüita Agüita Muy bien Ay, se quiere comer su marucha en este señor A ver, primero Te vas a comer la tapa Entra la tapita Y ahora sí Los fideos Eh, 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 eh Fideo, fideo, fideo Fideo, fideo Ahí está Perfecto No puede ser otro cliente satisfecho Ok, el señor está en el excusado O sea, comes y luego, luego lo vas a desechar Eh, eh Eso no es nada saludable A ver, vas a comer tus pez Pescaditos No, 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 no No, el pez El pez A ver, pececito Entra por acá No, no Pez 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 A la mostaza Bien No, no, no No, mostaza aquí En el hot dog En el hot dog Eh, bueno Vas a comer mostaza Quieras o no Eh, la mostaza entró Y tu hot Tu hot dog Ah, hot dog ¿Qué entra? Ah, hot dog Bien Ah, ah Gigi Ah ¿Qué le tengo que dar? ¿Papel de comer? Ah Oh, tengo que hacer que la sal Que la salchicha pase por su Eh, por aquí O sea, ¿qué es esto? Es como, no sé, tal vez Eh, chorizo o algo así A ver, a ver Vamos a hacer que el chorizo pase por donde tenga que pasar el chorizo Ah No No Oigan Esto es imposible El chorizo se atoró Amigo, amigo ¿Qué rayos comiste? Vean Son como frijoles Vamos Lo tengo que agarrar de aquí De la esquinita De la esquinita Bien Bien No, 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 no Sí, sí Ah, ah, ah Esto es rarísimo ¿Qué rayos estoy jugando? A ver Vamos Vamos Pero sácalo de ahí No, es imposible Esto es muy complicado A ver Bien Aquí Hacia abajo Hacia abajo Qué difícil es hacer popó Ah Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien No, ¿qué nivel más? Tengo que hacer ¿Qué pasa aquí? Bien 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 Tengo que hacer más difícil Uy, pobre señor Va a comer chile Eh ¿Qué es esto? A ver Si el chile lo metemos A ver Chile Chile Bien No No Está pesado A ver Entra Entra No 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 ¿A dónde crees que vas? Bueno ¿Qué hago? A ver Entra por aquí No No Por aquí Este está complicado Vamos Ahí está Uy, bien Un jalapeño Ahora por la nariz Bien A ver ¿Se podrá? Yo creo que sí Se supone que tiene un hoyo ahí Debería de poder entrar Ah, bueno No, no No entra por la nariz ¿Qué tal por la boca? Por la boca Perfecto Llevas dos No, no, no No, no, no ¿A dónde crees que vas? Tú te quedas aquí En la garganta Perfecto Ahora uno más Es que lo quería meter por la nariz Pero es complicado No entra Tres Ahí está Ay, bien Ay, es una persona comiendo un huevo Aunque este huevo yo pienso que todavía está crudo A ver ¿Lo podré romper? A ver Bien Rompete huevo Huevo Espera un El huevo se desarmó Bueno, ni modo Te tienes que comer el huevo desarmado Escúchame bien, hijo de tu puta madre Ahí está la yemita Y también esto para que tengas más proteínas Nice Bien Esto es súper extraño En serio ¿Qué le pasa a este juego? A ver Una paleta Bien ¿Y qué hago? ¿La paleta? Bien Ah, tengo que hacer que pase por su lengua O algo así Se acabó la paleta Un pececito comiendo pececitos Vean Pececito Entra por aquí Y va a salir luego luego al mar Ve Lo podemos volver a meter ¿Qué rayos? Un conejo comiendo queso Bueno, no es un conejo Creo que es un ratón Ratón Ahí está A ver Mira, ahí te va No, no, no Mala idea Mala idea Mala idea Ay, no Ok, ok, ok Las físicas de este juego son rarísimas Tenemos que ayudar a la anciana Eh, abuelita No te preocupes Yo te voy a sacar de ese estómago Vean su cara Su cara de sufrimiento De dolor A ver, tranquila Tranquila Te voy a sacar por Ok, ahí está Abuelita Sana y salva Sana y salva Ok, es un señor que quiere comer papas Tiene su corazón ¿Qué es? ¿Su lengua? ¿Vienes a lengua? ¿What? Ah, ahí no ¡Ay no! ¡Ay no! Te quité la lengua Está con las papas Qué higiénico A ver, una papita por aquí Tranquilo, amiguito Mira nada más Cómo entra esa papa Ok, fácil Una chica queriendo comer un plátano Esto se ve muy mal Ah, bien A ver, eh ¿Puedo sacar el plátano? ¿O lo tengo que meter con todo y cáscara? No tengo ni idea A ver Bien Vamos Ah Entra Ok, ya le quité la ropa al plátano Bien Ahí está Plátano No, es que se quedó atorado Amiga Abre más esa boca Vamos Eh, no No lo puedo jalar Ok Ahí está Bien Listo Listo Un científico queriendo tomar un poquito de líquido Obviamente que no es nada radioactivo A ver A ver A ver A ver Eh Eh Oye Oye El líquido no sale Amiguito Te vas a Ahí está Listo Te ibas a tomar la botella completa Porque no entraba el líquido Bueno, no salía Ok Hay algo que me tripea bastante Vean a la persona Vean el dibujo Y vean la calidad de la comida O sea No tiene sentido No tiene nada de sentido Pero bueno Tienes que comer tu pan A ver Bien Esta dona La dona está pesada ¿Cómo va a entrar esa dona? Dona 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 Ahí está Bien Una donita Y también te vas a comer el pastel Mira tremendo pastel Como rayos entra en la boca Y también un panqué A ver Panqué 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 Por arriba Panqué 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 Aquí No 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 Panqué Vas a entrar Aunque No quieras Dios mío Señor ¿Panqué? Entendible Panqué Aquí Aquí Bien Ok El panqué simplemente no quiere entrar El panqué No quiere ser comido Panqué Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Bien Panqué 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 Ah Perfecto Nada mejor que comer unas cuantas verduras Unos brócolis A ver amiguito Amiguito Vas a comer brócoli Vean Uy Este está sencillo Perfecto Un brócoli Por aquí Un brócoli Nada más uno Un robot Ay vean Tenemos que rellenarle el corazón Esto es como aceite rosa A ver amiguito Ahí está Llénate Llénate de amor Ah Facilito Nice Ok Le tengo que dar palo No 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 Palomitas Palomitas Bien Tranquila No No la tapa A ver Tapa Tapa Quítate Tapa 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 No se le quedó atorada en la boca No 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 Oye No No va a entrar ahí ninguna palomita Lo dudo Lo super dudo A ver bien No 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 La tapa se le quedó atorada Ya perdí No puedo reiniciar esto Bien es que es imposible La tapa se quedó aquí No me hagas esto No me hagas Papa Papa No es una palomita Se le quedó la olla Bien Bien Ahora sí A ver Primero quitamos la tapa Y la dejamos acá atrás Acá atrás Acá atrás Acá atrás No 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 la Bien Ahí listo Se bugueó Se bugueó Bien Vas a comer unas cuantas palomitas Unas van a estar crudas Pero no importa Un león comiendo carne A ver Facilito A ver La carne entra por aquí Con todo y hueso Perfecto Y listo No necesita medicina A ver La medicina es fácil Bien Vamos a hacer que la medicina Entre por aquí Listo A ver amiguito Toma tu pastilla Toma tu pastillita Y sanado Ok Esto ya no tiene sentido Bien Le voy a dar un ojo A ver Vas a comer un ojo Vas a comer un ojo Listo Hacemos que pase por los intestinos Y perfecto Vean como se comió ese ojito Ahí está Nice Ok Le tengo que partir una sandía A ver Bien Sandía por aquí Cuchillo Y listo Ahí está amiguito Como rayos entra la sandía en su boca Bien La partí A mi Sandía Sandía Entra Ahí está Aquí 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 No A ver Le voy a meter el cuchillo Bien Para que pueda partir esa sandía Dios mío Listo A ver Ahí está Uy no Puede ser Que técnica Debería de ser chef No Te vas a comer el cuchillo What En definitiva Este juego es rarísimo Es la cosa más extraña Que he probado Te vas a comer